Y bueno, la tragedia se hizo presente en el boulevard, en el periférico Luis Echeverría este día, muy temprana, muy temprana hora. Fíjese que un conductor, el conductor de un transporte de personal aparentemente dormitó al volante. Ya habían ocurrido varias colisiones que tienen que ver con este tema de que dormitan al volante estos choferes. Desafortunadamente, después de dormitar se impactó contra un señalamiento y esto le costó la vida. Tan solo una dormitada bastó para que un chofer perdiera la vida, tras impactar su transporte de personal contra un señalamiento bandera y provocar el accidente que resultó fatal. Los hechos ocurrieron al filo de las cinco horas sobre el periférico Lea, cuando Juan Gonzalo Esparza Flores manejaba una unidad van de la empresa Transportes Gase con dirección de norte a sur. Antes de llegar al paso elevado de Jotameri, el conductor de 47 años tuvo la indecisión que le hizo estrellarse de lleno contra el objeto fijo, muriendo de manera instantánea. Minutos después, agentes de tránsito municipal acudieron para tomar conocimiento y confirmar la tragedia, dando paso al actuar de la justicia ministerial que se encargó de la situación. Durante más de una hora, el lugar del accidente estuvo acordonado y las autoridades entrevistaron con los deudos, quienes aseguraron que el infortunado tenía antecedentes graves de problemas cardíacos. Por todo eso, la autoridad tampoco descarta una causa natural, aunque determinaron trasladar el cuerpo al CEMEFO para que se le realice la autopsia y con eso sacar conclusiones precisas. Para Telesaltillo Informa, Rosendo Zavala.